Hola, hoy vamos a preparar ensalada de brócoli Hola, hoy vamos a preparar ensalada de brócoli Los ingredientes son Brócoli Tomate En cubitos Vinagre Sal al gusto Aceite vegetal Pimentón verde Cebolla cabezona picada Entonces vamos a ir a cocinar el brócoli Y a sofreír la cebolla Bueno, aquí tenemos agua con sazonador Un poquito de sazonador Y sal para cocinar el brócoli El brócoli lo dejamos un promedio de 10 minutos Para cocinarlo al dente Pero pues miramos si está bien de cocción Si no, pues lo dejamos otro poquito Si le falta Pero el promedio serían 10 minutos Bueno, tapamos Y como les decía Lo dejamos 10 minutos Vamos a colocar acá aceite Para Sofreír la cebolla y el pimentón Entonces colocamos el pimiento Y colocamos la cebolla Lo sofreímos Hasta que la cebolla esté transparente Y después ya lo reservamos Entonces aquí tenemos ya el brócoli cocinado Lo colocamos En la ensaladera Esta es una ensalada muy sencilla Pero muy rica Y lo nutritiva que es Las personas digamos que no consumen lácteos Pueden consumir bastante brócoli Para el calcio Es un potencial de calcio bastante bueno Colocamos la cebolla con el pimentón Que ya lo habíamos sofrito Sal al gusto Y el vinagre Y revolvemos todo muy bien Esta ensalada es muy sencilla Y es muy rica Queda muy sabrosa Si ustedes quieren También le pueden colocar Vinagre de manzana Yo coloque vinagre blanco Pero pues el vinagre O el aderezo Que ustedes también le quieran colocar Bueno aquí ya está lista La ensalada de brócoli Como les decía Nos da bastante calcio Debemos consumir bastante el brócoli Y las personas que no tomen leche Pueden consumirlo bastante Espero que la hagan La disfruten Y para recordarles Que se suscriban a nuestro canal Y reciban semanalmente los videos Y también pues ustedes Pueden compartir los videos Con sus amistades Muchas gracias